Hola, ¿qué tal amigo? Bienvenidos a la información en noticias de última hora y aquí están los titulares más importantes de lo que está sucediendo en las últimas horas. Aquí está la información más importante de las últimas horas. Rusia avanza con paso firme hacia el control de Ubledar, según lo está reportando el representante del Donetsk, Denis Pushinin. Nuestras unidades controlan la zona sur de Ubledar, pero el enemigo continúa trayendo grandes cantidades de refuerzos. Esto ha retrasado la liberación de ese asentamiento, pero por supuesto nuestros planes no han cambiado en absoluto. En estos momentos se encuentran en la ciudad unos mil civiles. Cuando arrancó la parte activa de la operación, comenzamos a evacuar a una parte. Los sacamos de los sótanos de los primeros edificios de la primera línea. Nuevas alertas aéreas se registraron en Ucrania luego de los bombardeos masivos realizados en diferentes puntos del país de Zelensky por las tropas rusas, donde salió bastante afectada la infraestructura eléctrica. El 10 de febrero, las Fuerzas Armadas de Rusia lanzaron un arma masivo con armas de alta precisión y de largo alcance contra objetivos críticos del sistema de energía que garantizan el funcionamiento de empresas del complejo industrial militar y del sistema de transporte de Ucrania. Bueno, muchísima tensión porque en las últimas horas las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia arremetieron fuertemente en contra de las Fuerzas AFU, específicamente en las Islas Serpientes, donde según la información de expertos militares, allí están procediendo a instalarse en las AFU y han sido detectados directamente por los servicios de inteligencia de Rusia. Según el diario Avia.pro, en las últimas horas dos bombarderos U-24 de las Fuerzas Aeroespaciales rusas bombardearon las Islas Serpientes con múltiples ataques con bombas en la isla Smeini. Según la información proporcionada por el Comando Operativo Sur de las Fuerzas Armadas de Ucrania, en las últimas horas se llevó a cabo una de las arremetidas con cuatro ataques con bombas en el territorio de la isla Smeini, ubicada a varias decenas de kilómetros de las costas de Ucrania. Los bombarderos U-24 de las Fuerzas Aeroespaciales rusas estuvieron involucrados en esta misión. En el mensaje del Comando Operativo Sur de las Fuerzas de Ucrania, informaron que el ataque se llevó con la participación de bombarderos de primera línea U-24M, que lanzó un total de cuatro bombas. Se desconoce el objetivo. Sin embargo, esto puede ser un intento de que las Fuerzas Armadas de Ucrania estén intentando aterrizar en la isla para instalar allí puestos de observación autónomos, sistemas de guerra electrónica y estaciones de radar. Los satélites no registraron el rastro en la isla Smeini, pero al mismo tiempo no hay comentarios oficiales al respecto. Según Avia.pro, el ejército ucraniano aterriza regularmente allí en la isla. Sin embargo, la actividad no está expuesta de los satélites que hayan registrado el movimiento por parte de las fuerzas ucranianas. Aún no se ha registrado en esta parte. Cancillería de Rusia enfatiza que el norte hará todo lo imposible por bombardear el Nord Stream hasta detenerlos. China insta al norte para que aclare la publicación del comunicador norteamericano y que si son verídicos, los datos debe de explicarlos a la comunidad internacional. El gasoducto Nord Stream es una importante infraestructura transnacional. La explosión acarrea un sustancial impacto negativo para el mercado energético global y el medio ambiente. Si la investigación que contiene el artículo es verdad, sería algo inaceptable. Estados Unidos deberá rindir cuentas ante el mundo. Viceconsejero de Seguridad de Rusia apunta contra el líder del norte, aduciendo que podría comenzar una guerra mundial por descuido. Ministro de Exteriores de Rusia vaticina que la era que se viene a nivel mundial define el lugar para Rusia. En el periodo venidero no solo va el rumbo del desarrollo mundial, sino también nuestro lugar y el del resto de los países en el nuevo orden multicéntrico. Pentágono admite que le preocupa los avances de la influencia de Rusia para América Latina. Medios soldados explican cómo la estrategia rusa engañó los sistemas de defensa ucraniano para infringir poderosos ataques a la infraestructura eléctrica. Bulgaria vetará sanciones nucleares contra Rusia. Medios occidentales reportan que una bomba de la Segunda Guerra Mundial explotó en el Reino Unido. Los detalles en breve aquí en este nuevo video informativo para hoy en Noticias Internacionales Mundo y Noticias de Última Hora. El representante de más rango en la República Popular de Donetsk ha entregado en las últimas horas información de cómo avanzan las operaciones de las tropas rusas y los grupos de asalto. Todo indica que hay avances serios en la dirección de Arteomops. Según la información, el grupo Wagner controla la parte norte de este enclave. Allí las cosas están difíciles para el ejército de Zelensky, pues se habla que se han cortado 3 de 4 rutas de suministro para las AFU. Denis Puchirin señala que las tropas rusas están avanzando en el suroeste del Donetsk y precisa que la zona de Ubledar está siendo liberada, donde precisa que también se está llevando a cabo la evacuación de los civiles a campos más seguros. Según este informe, las cosas están bastante duras porque las fuerzas ucranianas se están replegando en las afueras de Ubledar, donde allí están teniendo a crear líneas de defensa para contragolpear a las tropas rusas. Nuestras unidades controlan la zona sur de Ubledar, pero el enemigo continúa trayendo grandes cantidades de refuerzos. Esto ha retrasado la liberación de ese asentamiento, pero por supuesto nuestros planes no han cambiado en absoluto. En estos momentos se encuentran en la ciudad unos mil civiles. Cuando arrancó la parte activa de la operación, comenzamos a evacuar a una parte. Los sacamos de los sótanos de los primeros edificios de la primera línea y los llevamos a un lugar seguro, bueno, relativamente seguro. Hablo de Volnovaja, donde están recibiendo toda la ayuda necesaria. En las últimas 24 horas se han registrado dos avisos de alerta aérea y se han registrado nuevos ataques masivos de Rusia a infraestructura crítica en Ucrania. El 10 de febrero, las Fuerzas Armadas de Rusia lanzaron un ataque masivo con armas de alta precisión y de largo alcance contra objetivos críticos del sistema de energía que garantizan el funcionamiento de empresas del complejo industrial militar y del sistema de transporte de Ucrania. La operación fue muy exitosa. Todos los objetivos fueron destruidos. Se paralizó el trabajo de las plantas de alto consumo de energía del complejo industrial militar y se bloqueó el transporte ferroviario de armas, municiones y reservas extranjeras hacia las líneas del Fremio. Se pone caliente el debate de lo que ha publicado el periodista Samuel Gears, dando a conocer que tiene toda la evidencia de que el norte estaría involucrado con las explosiones en el Nord Stream 1 en el Báltico. Recientemente fue la portavoz de la Cancillería de Exteriores, María Zajarawa, que se ha mostrado demasiado molesta con estas revelaciones hechas por el Pulitzer indilgando las explosiones a Washington en el gasoducto Nord Stream 1, clave para el suministro del gas ruso para Europa. Para la portavoz es cierta esta teoría expuesta por el Pulitzer y hace la siguiente advertencia al mundo diciendo que el norte volará los gasoductos hasta que se detengan y en referencia a estas declaraciones se ha referido a la voladura de un gasoducto en Nicaragua en 1983 asegurando que este habría sido perpetrado por la CIA y la funcionaria del Kremlin Zajarawa. Rechazó las declaraciones hechas por los representantes del Pentágono y el Departamento de la Defensa en Estados Unidos acerca de que el sabotaje del Nord Stream 1 es una tontería considerando a Zajarawa que son declaraciones ilógicas por parte de los funcionarios estadounidenses. Volviendo a recalcar que Joe Biden habría mencionado que amenazó a componer fin al Nord Stream 1 antes de que se iniciara la operación especial de Rusia en Ucrania. Estas revelaciones que muchos analistas dicen serían delicadas para la imagen del gobierno norteamericano de ser ciertas ha merecido también el rechazo por parte de uno de sus fieles críticos diplomáticos. Hablamos del gobierno de Xi Jinping, la portavoz de Exteriores de China. Mao Ming ha dicho recientemente en una de sus alocuciones que Estados Unidos se está esforzando por ocultar la verdad sobre lo que ocurrió verdaderamente en el Nord Stream y que está instando Mao Ming a que si estas revelaciones son verídicas, el gobierno demócrata debe dar las explicaciones al mundo de su actuación. El gasoducto Nord Stream es una importante infraestructura transnacional y la explosión acarrea un sustancial impacto negativo para el mercado energético global y el medio ambiente. Si la investigación que contiene el artículo es verdad, sería algo inaceptable. Estados Unidos deberá rendir cuentas ante el mundo. Ahora, escuchen porque varios medios han reportado en las últimas horas información que es totalmente reveladora que da cuenta que luego de las explosiones en el gasoducto Nord Stream 1 en el Báltico, un avión espía presuntamente del norte habría sobrevolado la zona inesperadamente y se presume para inspeccionar la imagen de lo ocurrido según lo ha denunciado el portal Flyradar. La aeronave habría llegado al lugar de los hechos desde el Océano Atlántico unas horas después de las explosiones. Tras dar una vuelta completa por dicha zona, luego habría apagado el avión, el transportador y desaparecido de los radadores y todos estos informes salen luego de que el Pulitzer diera a conocer el reporte señalando el involucramiento de Estados Unidos y los aliados en el sabotaje al gasoducto del pasado 26 de septiembre. Hay que prestarle atención a lo que está diciendo el ministro de Exteriores de Rusia Sergei Lavrov asegura que el mundo se está avecinando a una de las escenas más importantes pero también peligrosas y más determinantes desde el fin de la Segunda Guerra Mundial declaraciones que emitió el ministro basado en unas antiguas declaraciones del presidente de Rusia Vladimir Putin donde advertía sobre lo imprevisible que será la política mundial en el futuro inmediato Escuchen ustedes mismos lo que habló el funcionario en Moscú En el periodo venidero no solo va el rumbo del desarrollo mundial sino también nuestro lugar y el del resto de los países en el nuevo orden multicéntrico Como dijo el presidente ruso en octubre del año pasado durante la cumbre del Club Valdai nos acercamos a un giro histórico Probablemente enfrentemos durante la próxima década la era más peligrosa, caótica y definitoria desde el fin de la Segunda Guerra Mundial Señoras y señores, presten atención aquí en Noticias de Última Hora y Noticias Internacional del Mundo Presten atención a este dato que nos parece interesante y viene de parte de la agencia de Lava Avia.pro que da cuenta de algunas frases que emitió en las últimas horas quien funge como el viceconsejero de seguridad para Rusia hablamos de Dmitry Medvedev que dirigió algunas frases para el líder de la Casa Blanca con respecto a las actitudes y sobre lo que puede llegar a ser el líder demócrata para ser reelegido como presidente de los norteamericanos Según Medvedev, me remito a leer las citas que dio recientemente a los medios El viejo Biden parece estar listo para un segundo mandato, lo que se señaló en el primero Confunde nombres, nombres, fechas y se pierde en su propia oficina Guarda documentos secretos en el garaje de su domicilio personal Habla de que gastó más de 100 mil millones de dólares en un país en colapso desconocido para los norteamericanos comunes Pero en el punto número 4 Medvedev dice que vuelca todos los problemas económicos de Estados Unidos sobre las maquinaciones de Rusia En el punto número 5 Dice que puede comenzar una tercera guerra mundial debido a la distracción Por supuesto, la demedia progresiva no es un impedimento para ser reelegido presidente de Estados Unidos Son las declaraciones candentes que dio en las últimas horas el viceconsejero de seguridad para la federación Dmitry Medvedev En el Reino Unido, según RT, explotó una bomba de la Segunda Guerra Mundial Hasta el momento que estamos grabando el video, no se reportaron heridos, pero sí daños materiales De esta información que estamos hablando La inesperada detonación de una bomba de la Segunda Guerra Mundial Recientemente hallada que los especialistas del ejército trataban de desactivar Provocó una enorme explosión en Grit Yarmouth, ciudad del condado de Norfolk En Reino Unido, en la tarde de este viernes, comunicó la policía Según las autoridades, no se reportan afectados daños materiales Y particularmente se habla en un puente y un muro contra inundaciones cercanas al lugar Al tiempo que quedaron rotas ventanas de varios automóviles Se había previsto la eventual detonación espontánea de la bomba hallada a principios de esta semana Y en consecuencia se tomaron todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad pública La construcción de un cajón de arena para recubrir el artefacto Y el establecimiento de una zona de exclusión proporcionaron la mitigación necesaria para una bomba de este tamaño De otro lado, mucha atención porque Estados Unidos agregó en su lista negra A varias compañías chinas vinculadas al programa de los globos aerostáticos Esto después de que Estados Unidos decidiera derribar un globo chino Que China dice que estaba siendo utilizado para estudio de temas meteorológicos Y que Estados Unidos no ha devuelto Pero que China ha dicho que ese globo le pertenece Pues sencillamente RT en las últimas horas titula que Estados Unidos agregó en su lista negra a varias compañías chinas Vinculadas a programas de globos aerostáticos en la lista negra Están empresas incluidas contratistas de defensa de propiedad del gobierno chino Que han sido consideradas una amenaza para la seguridad nacional estadounidense El informe dice que el Departamento de Comercio de Estados Unidos Impuso restricciones a las exportaciones de seis entidades chinas Presuntamente vinculadas a programas que incluyen la utilización de globos aerostáticos Se informó la Oficina de Industria y Seguridad del país En esta lista negra del departamento están incluidas empresas contratistas de China Que son muy cercanas al gobierno y que las consideran una amenaza para la seguridad nacional estadounidense Por apoyar los esfuerzos de modernización militar de su nación Específicamente añaden aquellas relacionadas con programas aeroespaciales Incluyendo dirigibles, globos, materiales y componentes relacionados Que son utilizados por el Ejército Popular de Liberación para labores de inteligencia Y reconocimiento subraya el comunicado De otro lado, las empresas involucradas tendrán prohibido tener artículos y tecnologías estadounidenses Sin autorización del gobierno de Washington Y esta decisión coincide con las promesas de administración Biden De restringir aún más la tecnología occidental de China Que podría usarse para avanzar a nivel militar y económico En la lista está una poderosa herramienta para identificar y cortar el paso A agentes que pretenden utilizar su acceso a los mercados mundiales Para hacer daño y amenazar la seguridad nacional estadounidense Asegura en las últimas horas el secretario adjunto de comercio Don Graves Las primeras horas de este viernes, la agencia Reuters habría informado Que la medida se tomó a lo largo de la jornada Citando fuentes que están muy cercanas a Washington A principios de esta semana, también allí en Washington Dejaron en claro que actuarían en contra de las entidades conectadas Con las fuerzas armadas chinas relacionadas con el vuelo del globo aerostático Que el norte derribó el sábado frente a la costa este del país norteamericano Cito las siguientes palabras del comunicado El uso de globos de gran altitud por parte de China viola nuestra soberanía A menos a la seguridad nacional de Estados Unidos La acción de hoy deja claro que las entidades tratan de dañar La seguridad nacional y soberanía de Estados Unidos Si no podrán acceder a las tecnologías estadounidenses Recalcó el subsecretario de comercio Alan Esteves Al detectar, como lo habíamos dicho el miércoles El globo aerostático de China sobre el territorio de Estados Unidos Los militares aseguraron que se trataba de una aeronave espía Joe Biden enfrentó duras críticas por permitir que el globo cruzara el continente Pero pasando sobre un sitio de misiles nucleares y otros activos militares sensibles Antes de ser derribado Previamente China lanzó un mensaje fuerte de insatisfacción Y protestando por el derribo de su globo aerostático Y China pidió claramente a la parte que se gestione el asunto de forma adecuada Con profesionalidad y moderación Subrayaron desde el Ministerio de Exteriores del gigante asiático En las últimas horas Presta mucha atención a este artículo de Sputnik Que titula El Pentágono está tomando en serio la presencia de Rusia en América Latina Según el diario SLAO Estados Unidos toma en serio la presencia militar de Rusia en América Latina Pero sin considerarla un desafío creciente para su seguridad Dijo la subsecretaria de Defensa, Celeste Wallander De acuerdo con la funcionaria El país, la federación tiene presencia en América Central y América del Sur Algo que Moscú usa para desafiar el país norteamericano Dice que Rusia tiene relaciones con países de América del Sur y Central Que utiliza para mejorar su propia presencia Para desafiar a Estados Unidos y a nuestros intereses Diría que es algo que nos tomamos en serio Pero no es algo que sea un desafío creciente Dijo Wallander en el Centro para una Nueva Seguridad para el Norte La funcionaria señaló que la Armada Rusa visita puertos Realiza otras actividades en la región Pero no en la escala en lo que lo hizo la Unión Soviética ¿Qué pasa? Dice la funcionaria que es un aspecto persistente De los esfuerzos de Rusia para demostrar que es una potencia mundial Y buscar puntos débiles en los que pueda explotar El desafío y el deber de Estados Unidos es asegurar De que su acceso realmente no conduzca a ese tipo de ventajas Wallander expresó la confianza desde el norte Que está enfrentando este desafío con éxito En las últimas horas el diario Avia.pro publicó una Ha expuesto una publicación en donde hablan del engaño De los drones rusos enviados antes de que se infligieran Los ataques masivos hace pocas horas en Kiev Y en diferentes puntos ucranianos Titula el diario que drones rusos engañaron Al mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania Al abrir todas las áreas, las posiciones de la defensa aérea Antes de un ataque con misiles. Durante el ataque nocturno con drones kamikaze Hace pocas horas, los drones rusos lograron abrir todas las áreas de defensa aérea de Ucrania Dice el informe que unas horas antes de un ataque con misiles a gran escala Contra las instalaciones militares y de infraestructura energética de Ucrania Se realizaron ataques contra varias instalaciones utilizando drones kamikaze Presumiblemente habla el diario que se están hablando de drones Heran 2 El objetivo principal de este último era derrotar las instalaciones clave de la infraestructura energética Y el objetivo secundario era identificar las áreas posicionales del sistema de defensa aérea de enemigos Y en este caso, los drones pudieron avanzar demostrando su valía frente al sistema de defensa Según los expertos, los vehículos aéreos no tripulados permitieron identificar las posiciones de los sistemas de defensa aérea Y los puestos de defensa aérea Posteriormente brindó la opción de lanzar ataques de alta precisión contra objetivos del ejército ucraniano Como antes, las fuerzas ucranianas informan que al acercarse a los objetivos Los misiles volaron a lo largo de una trayectoria compleja Simplemente pasando por alto los sistemas de defensa aérea ucranianos Y golpeando desde una dirección inesperada Estos drones que fueron atacados por medio de la defensa aérea Como se muestra en el video Pudieron identificarse rápidamente mediante reconocimiento Mientras que para el comando de las fuerzas armadas de Ucrania Habría una situación bastante estancada Si los drones no hubieran sido golpeados Entonces, este último habría infringido daños graves a la infraestructura crítica eléctrica Como sucedió en Kharkov Mucha atención porque en las últimas horas Bulgaria acaba de mandar un mensaje claro De rebeldía a la Unión Europea Bulgaria ha dicho que va a vetar las sanciones nucleares contra Rusia Es decir, no va a imponer sanciones Es lo que ha dicho el presidente de este país Rumén Radev Que se ha mostrado así de contundente en las últimas horas Con motivo del inicio de la cumbre de líderes de la Unión Europea en Bruselas Advirtiendo, por tanto, el rechazo y el veto a cualquier intento Para sancionar al sector nuclear de Rusia En defensa de su propio sistema energético El búlgaro subraya que no puede aceptar sanciones en energía nuclear Algo que asegura que no pueden dejar que esto pase Porque de allí dependen los intereses de Bulgaria Se verían amenazados especialmente en la energía nuclear Y ellos son muy cuidadosos De ahí, en las declaraciones a la prensa El mandatario confirmó que en caso de ser necesario Impondría el veto a punto de cumplirse un año de la guerra Pero afirma que es hora de poner el foco En retomar los esfuerzos diplomáticos Y luchar por encontrar una solución pacífica Subraya que Bulgaria seguirá apoyando los esfuerzos legítimos Del pueblo coreano sobre el terreno Y los refugiados que huyen de este conflicto Pero asegura que va a vetar las sanciones nucleares contra Rusia Las labores en Siria y Turquía Se han intensificado desde que ya han pasado 5 días De los devastadores terremotos que dejan más de 22.000 muertos Entre estas dos naciones Mientras que según el balance hay más de 82.000 heridos El presidente de Turquía Recep Tayyip Erdogan Ha dicho que en su país Ahora las labores se concentran En las zonas que más sufrieron En los embates del fenómeno natural En las provincias de Sanliurfa y Kilis Donde la destrucción estuvo relativamente limitada Las actividades de búsqueda y rescate han terminado Empezamos a trabajar en la retirada de escombros Seguimos con determinación Las operaciones de búsqueda y rescate En otras provincias Para que no quede nadie bajo los edificios derrumbados Pero escuchen porque hay muchas críticas Hacia occidente y especialmente al norte Por su poca preocupación por el país de Siria Que también sufrió los duros embates Del fin de semana anterior Se sabe que algunos países se comprometieron A enviar ayuda humanitaria Y del lado ruso Se sabe que han llegado más de 70 toneladas De ayudas para Damasco Militares rusos ayudan Para que haya orden en las entregas de las ayudas Y por otro lado Un alto comisionado de la ONU Ha pedido un alto al fuego Para poder allí en Siria Realizar la labor de rescate En el territorio de las personas afectadas Desde el gobierno sirio Están exigiendo a la comunidad internacional Exijan a Washington El levantamiento total De las sanciones al país sirio El presidente Bashar al-Assad De visita en las zonas afectadas Recientemente habló a los medios Criticó que se politice la situación En vez de ayudar con lo necesario Al país de Siria Estas fueron sus declaraciones Occidente puso la política Por encima de la situación humanitaria Está mal dar prioridad A una situación sobre otra Mientras ambas existen Para ellos Solo existe la situación Pero no la humanitaria Es natural que politicen la situación Pero nunca ha habido humanitarismo Ni ahora ni en el pasado Por ahora es lo que tenemos En la información Muchas gracias a ustedes Por la audiencia Gracias por seguirnos En Noticias Internacionales Mundo y Noticias de Última Hora Los invitamos a todos ustedes Para que nos dejen su comentario Para que si les gusta el contenido Nos acompañen con la manito arriba Y por favor si son nuevos Suscribirse al canal Y activar la campanita roja De notificaciones Un abrazo para todos Nos escuchamos en el próximo contenido ¡Suscríbete al canal!